¡Buenos días, caballero! ¿Cómo amaneció? Gracias. ¿A dónde nos dirigimos? Vamos para el tránsito, ¿me haces el favor? Al tránsito caribe, con mucho gusto. ¿A qué va a ir al tránsito, hombre? ¿Es que vas a pagar alguna multa o creo? ¿Alguna vuelta por ahí? ¿Me pillaste? Yo, gracias a Dios, pero hace más de dos años no voy a pagar nada. ¿Cómo? No, no, nada. Limpiecito como el niño de Dios. Uno llevar tanto tiempo sin multa es muy fácil. La vida es muy fácil. O sea, cumplir con las normas es demasiado fácil. Uno es el que es imprudente. Mi señora hasta me ha felicitado varias veces porque no ha volvido el correo a la casa. Cuando llega el correo son otras cosas. No ha volvido el señor que lleva las fotomultas. Hasta mi señora ya me ha dicho que qué estoy haciendo, pues que no la volví a embarrar. Yo creo que sí, que hay más gente como yo que no pagamos ya tantas multas como antes. Primero era un poco de fotomultas, fotomultas por todas partes. Y ya eso ha rebajado sustancialmente porque la gente ya aprendió a cuidarse más, a cuidar más al peatón, al ciclista, al que va en la vía. Entonces debe de ser normal, no debe de ser extraordinario. Con mucho gusto, señor. Está muy bien. Que te haya un buen día. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Muy buenas noches, bienvenidos a Federico Cuenta con vos. Estamos por aquí esperando al alcalde que ya viene para el programa, para esta noche maravillosa, aquí desde la estación El Poblado del Metro de Medellín. Hoy con muchas sorpresas, con muchas noticias positivas de nuestra ciudad. Así que esperemos, me dijeron que iba a llegar en transporte público. No sé si vendrá en bus, si vendrá en taxi o en metro. O si lo espero bajando las escalas también. Así que los invitamos para que todos ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales. Arroba Fico Gutiérrez, también arroba Telemedellín, numeral Federico Cuenta con vos. Un saludo para todos los televidentes que nos ven a esta hora en Telemedellín y también para los que nos ven en la repetición por Teleantioquia. Qué bueno, de verdad que nos estén acompañando porque hoy vamos a hablar de la agenda del alcalde Federico Gutiérrez que ha estado muy movida y sobre todo de la presentación de un proyecto maravilloso que nos van a presentar también desde la Secretaría de Cultura. Esa cultura ciudadana que es uno de los ejes centrales del plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez durante esta administración. Así que me dicen, ya me informan que el alcalde está llegando en taxi. Así que lo vamos a esperar. Aquí está el acopio. Y sí, señores, llegó en taxi. Tienen toda la razón. Así que lo vamos a saludar. Él ya viene preparado y viene listo. Acompañanos aquí un segundito. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué más fue, Vane? Por aquí vengo... ¿Cómo está? Con un buen amigo que te quiero presentar. Adrián. ¡Mucho gusto! Adrián, ¿cómo está? Mucho gusto. Ay, que ustedes ya venían preparados también, alcalde. Alcalde, me encanta. Y me decían, es que te viene de transporte público. Yo miraba si llegaba en metro, si llegaba en bus, pero maravilloso en el amarillo. Nos descoge los amarillitos. Muy bien. No, bueno. Primero, buenas noches, pues, para toda la gente. Adrián, me está viendo la gente en este momento... Buenas noches. ...en Telemedellín. Mañana, por repetición, en Teleantioquia. Adrián es un taxista que yo me he encontrado por muchas partes. Por ahí en la calle, no hemos saludado todo. Lo he ido conociendo, pero además también, hace poco, cuando la Secretaría de Movilidad estaba haciendo un trabajito ahí, interesando bien, viendo quiénes durante un tiempo larguito no hayan tenido multas, se hayan portado bien, en buen comportamiento, pues, se encuentra el tema y el caso de Adrián. Y como hoy estamos en un proceso de lanzamiento de la campaña que se llama... Ciudadanos como vos. Ciudadanos como vos. Lo que queremos resaltar nosotros son los hechos y las actuaciones positivas de miles de ciudadanos en la ciudad de Medellín. Muchas veces siempre muestra, ah, que este que hizo la cosa mal hecha, ah, que este que lo malo, no. Nosotros tenemos que mostrar lo bueno que pasa en nuestra ciudad. Entonces, le quiero entregar aquí a Adrián una calcomanía para su carro, para que se sienta orgulloso y, en nombre de la ciudad, reconocerle, errar lo que hacen, aparte del buen trabajo que hacen, es ser un buen cumplidor de la norma y de las reglas y respetar a los demás. Sí, señor. Muchas gracias. Felicitaciones, Adrián. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta calcomanía, de este reconocimiento. Y sí, hay que cumplir las normas, hay que traer con calma, con paciencia. Ahora que hay tanto tráfico, tanto carro, hoy nos vamos yendo con despacio. Adrián, y es que la ciudad de Alcalde está llena de ciudadanos como vos, ciudadanos como Adrián, ciudadanos que, como usted lo decía, contribuyen de forma positiva para la buena convivencia de nuestra ciudad, personas que dan paso. En los carros, por ejemplo, que es el uno a uno, siempre que uno dice cede en el paso, personas que respetan los semáforos, personas que son conscientes de ayudar a los demás. Y estamos llenos de pequeños, los que, de verdad, sumados todos, alcaldes, se convierten en una convivencia maravillosa para la ciudad. Y me encanta esta campaña, de verdad. Que yo la estaba escuchando y decía, pero ¿de qué se trata? La inquietud y como esa zozobra. Y me parece maravillosa. Me parece maravillosa porque hay que ir sumando cosas positivas. Así muchas veces le pongamos en la lupa lo negativo. Y esto en términos de cultura ciudadana. Ahorita vamos a contar un poco. Ahorita fui a algunas casas en la ciudad de Medellín a entregar algo que se llama la fotoculta. Fotoculta. ¿Cómo es ella? Fotoculta. Y es a la gente le llega a la casa cuando le llegan las fotomultas. Entonces, como hizo algo malo, ahí le llegó y tal cosa. Pero cuando la gente de las cosas viene, nunca se le reconoce. Entonces, son buenas actuaciones, hay diferentes cámaras por la ciudad o personas de la Secretaría de Cultura o de movilidad. Y cuando ve que un ciudadano está haciendo un buen comportamiento, le toman la foto y le llega a la casa una fotoculta donde hay una carta mía donde se le da las gracias por contribuir al buen desarrollo de la ciudad, a la movilidad segura, a un buen comportamiento frente a los demás y al respeto en las vías. Y se muestra la foto del vehículo. Es como el formato de fotomulta. Pues es un ejercicio de cultura ciudadana. Ahí estuvimos entregándolo hoy. Ahorita lo vamos a mostrar. Aquí está en Lina la Secretaría de Cultura, el subsecretario de Cultura Santiago Silva. Han hecho un trabajo muy importante. Y esto es lo que la gente va a empezar a ver por todos lados. El tema de Ciudadanos como vos. Y esto no es una campaña de decir vamos a poner dos, tres vallas y ya. No. Que esto sea un tema de comportamientos positivos, disciplina positiva. Y de verlo y de estar en la calle y que sea visible. Ahora una señora nos decía, todos cabemos. Esta es la ciudad uno más uno, más uno, más uno. O sea, que todos sumemos. Y es hechos positivos que nos contagien a todos de tener actuaciones positivas. O sea, que bueno, ¿no? Maravilloso alcalde. Y este hombre es un ejemplo, la verdad. Todo el día en su carro, trabajando, darle el sustento a su familia. Pero cumplidor de la norma, respetuoso de los demás. Y eso es fundamental. Hay que querer el trabajo, hay que querer la labor que uno hace y hacerla con paciencia, con calma y respetando las normas. Y sobre todo querer la ciudad. Es un tema de querer nuestra ciudad. Ahorita vamos a contar un poquito de las otras experiencias porque valen la pena. Vamos a mostrar videos de ejercicios que hemos hecho, de cómo la gente responde a comportamientos positivos. Y hay un montón de experimentos sociales. Hoy, por ejemplo, ahorita lo vamos a volver a arrepentir, a ver si lo alcanzamos a mostrar. Creamos una cosa que se llama la tienda, la tienda de la confianza. Entonces, ubicamos seis módulos en diferentes zonas de la ciudad. Yo te la tengo por allí y ahorita la mostramos. Es una nota. Y se ponen ahí productos, me cato, ahí se pone de todo. Y se pone solo un anuncio que dice todos los artículos a mil. Y no hay nadie ni cobrando ni nada. Vos te arrimas ahí. Y te devolvés. ¿Qué es eso? Tan, te devolvés. Y se acabó el día, pues, donde estaban los seis módulos y no hay caja descuadrada. ¡Qué bien! O sea, todo el mundo pagó. Es más, en una sobraron mil pesos. ¡Qué bien, Alcalde! O sea, una persona se volvió mal, seguro. Yo no sé qué pasó ahí. O de pronto lo hizo intencional. Pero... O lo hizo intencional. Pero nadie, mejor dicho, se aprovechó de una situación. Como el tema ese de que el vivo y el bobo y esas cosas que tienen que ir acabando del todo. Y no tiene que estar el policía ahí para para que se cumpla la norma. Ni una cámara filmando. Sino que la persona es consciente que vale mil pesos. Mil, mil. Alcalde. Es muy bonito ese ejercicio, la verdad. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Miren, ciudadanos como vos. Taxistas como vos. Porque también son muchos los taxistas que todos los días generan esos actos positivos. Y uno se baja feliz de su transporte público. Porque además uno siente que le ayudó a la ciudad en tema de desconexionar un poquito las vías. Yo soy buen amigo de los taxistas. Uno también apoya un poquito a él y a sus familias. Ahí le da mi tarjetita para que me utilice cuando no tenga car. Hay que... Y monto mucho en taxi para que sepa. Ustedes han encontrado con muchos compañeros que dicen, me fui con el alcalde. Y además, porque también me gusta ir hablando con ellos. Me gusta tener el pulso también de la ciudad. Hablarles, escuchar consejos. Ahorita me venía diciendo, Adrián, me decía, hey, que iba a arreglarnos fue el taquito de tal parte. Y yo decía, ¿cuál otro? Y veníamos hablando, por ejemplo, de unas obras, no las puedo contar aquí, que las vamos a anunciar esta semana. Ah, ¿cómo así? O sea, solo le digo, ay, Adrián, y Adrián me chicanera. De las de la 80, que necesitan también para el tranvía. Y vamos a arrancar unas obras, de un primer paquete de obras, con la platica que tenemos. Y van a ayudar mucho. Van a ir por ahí unos cuatro o cinco intercambios viales que nos van a ayudar mucho. Y nos va a dar esta ciudad una elegancia, porque en verdad hay unos taquitos y él medio que nos va a colaborar. Ahí seguimos. ¿Y cómo ves esta ciudad hermosa? Esa es una belleza. ¿Y has pasado por la oriental como está? Esa es una belleza, una belleza. Esa oriental está quedando bonita, ¿o no? Me han dicho que va a haber el metro plus solo por ahí, ¿no? Sí, señor. ¿El metro plus solo? Sí. Pero el otro problema es que son los buses. Hay que organizarlos los buses. Pero todo lo vamos arreglando. Así que con eso. Vamos a tener el carril exclusivo, que también viene como un proyecto de sorpresa que vamos a aprentar al Consejo en los próximos días. Un carril, es todo un trayecto por toda la oriental de 25 mil millones de pesos. Hoy pusimos a rodar ya el primer bus articulado eléctrico. Desde la estación de exposición. 100% eléctrico, una belleza. Una belleza. Y venimos con renovación de flota al 100%. ¿Vas a ver? No, yo ya vi el bus y todo. Yo lo voy a parquear cuando estaba montando. Y vienen también 500 taxis eléctricos este año. Eso es lo que le estaba comentando a ustedes. Vamos a mirar todo eso. El bus es el que no espere el arriero en el centro. No es que el arriero es que ese es el taco. Ahí seguimos charlando y vamos intercambiando ideas. Ya, porque además le cuenta cosas a Adrián que no nos cuenta a nosotros. Lo felicito, lo felicito por la gestión que está haciendo. Ahí es donde ves, ahí está ahora toda la familia. Están allá reunidos, son de San Javier. Un saludo a toda la gente. La Comuna 13 de San Javier, Adrián. Y papá Villa ya también, Adrián. Hermano, gracias por lo que haces por la ciudad. Con mucho gusto. Te felicito, qué orgullo. Esta ciudad es lo mejor del mundo que hay y lo que necesite. Ahí leo mi teléfono, mi número. A la orden para lo que necesite. Y para cenar los puentes del 80. De una, hágale. Para cenarlo. Ay, 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 ay. Que yo rompa la cinta, que yo rompa la cinta. Hágale. Te adelantaste. Dios la bendiga. Chao. Gracias, hermano. Gracias, con mucho gusto. Mi querido, hermano, y felicitaciones. Siempre a la orden. Que te vaya muy bien. Gracias por vos. Gracias por vos comportamientos positivos. Y lo tiene muy bonito, además. Doctor, es que estos carros son los que sirven con maletas, los chiquitos, hay que regalos ahí, los cambiando. Esta ciudad que es tan pujante, que hay tantos eventos, la gente queda muy estrecha. Los gringos o la gente del exterior que aún tan altos, quedan muy estrechos. Y tenemos que regalar a radicar. Yo si no tengo ese problema. Yo no le pregunto cuándo va la persona, sino que la persona le monte con la confianza que sea, que hoy para despopular uno, que hoy para la Cruz, que nadie suda a la Cruz, sabiendo que es un barrio de Medellín y muy querido. Que nadie tenga que preguntarme, ¿Llega o qué no caen las maletas? No. Son carros cómodos, grandecitos. No es que uno tenga la mala con los pequeños, pero sí es muy bueno que los vayan, sino que como las grandes ciudades. Las grandes ciudades se montan un carro, y es amplio, grande. Está muy lindo el carro. Felicitaciones. Hay grandes, hay chiquitas. No, pero las ciudades, aparte, aquí en Colombia, sí, en Colombia, sí. Venga, usted va en realidad. Yo les diga, no, no, no me dé confianza, no me dé confianza. Oiga, gracias. Déjenos un buen plegado. Alcalde, vean, les están gritando, yo creo. A mi primo. ¿Cómo están? Eso, ¿cómo están? ¿Cómo hacen en la lucierna? ¿Qué haces risa loca? ¿Qué haces risa loca? Ya hoy señora, ¿cómo no? Bueno, las veo. Chao, otro pico, otro ahí. Porque si no me toca comer con ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho, doctor. Cuídense mucho. Oiga, agradezco. Yo les cierro acá. Gracias, hermano. Hay que dos para adelante y para atrás. Péguela. Bien bacana. Pero esta vez yo para acá no, por buena. Venga yo, ya le digo como es. Mientras vamos pegando la calcomanía, alcalde, vamos viendo entonces también la agenda y el resumen de esta semana, si le parece. Vamos viendo cómo es el resumen. Hay que pegarla hacia la gente. Y la agenda y todas las cosas. Oiga, ¿ustedes no han visto que Vanessa está como afónica? Un poquito, voy a hablar poquito, alcalde, lo prometo. Yo no creo. ¿Ustedes sí creen que Vanny hable poquito? No, Vanny es un talento. Vanny no puede hablar poquito, porque si no, ¿quién habla? O sea, se pega... Por abuela. Yo le veo que lo pegue, yo le veo que lo pegue. Ah, no, estás, pero he hecho. Ahí quedó, papá. Hay que empezar a repartir para que ahí sí vanos como vos. Una nota. Quedaste bautizado, Adrián. Está oscuro y no se ve casi, pero mañana ya se va a ver ahorita. Ya sabes, cuando lo veáis, de ver, es que acá es más reflectivo. Hasta luego, que estés bien. Felicitaciones, papá, y mil gracias. Mucho gusto. Alcalde, vamos entonces con el resumen de esta semana. Muchas cositas, estuvo movida. Está ronca. Yo voy a hablar poquito. Sí, no, qué pecado, Vanessa. Está como ronca hoy, entonces vamos a seguir. Ah, vamos al resumen. La Alcaldía de Medellín avanza con estrategias para que la ciudad sea un lugar ideal para que los niños jueguen. Es por ello que en abril celebra el Mes de la Niñez. El juego y la recreación como una manera de destacar los derechos de los niños y la importancia del juego en el desarrollo de la infancia. Este año, el lema de la celebración será Juguemos Más, como una invitación a que haya más juegos, que lleguen a más lugares y que se practiquen en más momentos. Para conocer la agenda de ciudad durante este mes y aportar a la creación de ambientes lúdicos y protectores para la niñez, se puede ingresar a medellín.gov.co. La Alcaldía de Medellín busca llevar la ciencia, tecnología e innovación a toda la ciudad y por eso, en unión con Ruta N beneficiará a 9,053 emprendedores en nuevas metodologías. Estas personas hacen parte de los 16 Centros de Desarrollo Empresarial Zonal CEDESO, con los que cuenta la Administración Municipal en Barrios y Corregimientos. En este trabajo conjunto habrá tres fases, una de formación, otra de transferencia de metodología y una fase final en la que, en compañía del equipo de Ruta N, se hará la primera aplicación en campo. Esta estrategia constituye una preparación de formadores que fortalecerá la cultura de la innovación en la ciudad y potenciará las ideas de los emprendedores y los empresarios. Como parte de los esfuerzos de Medellín y el Valle de Aburrá para promover e incentivar el transporte público eléctrico, la Línea 1 de buses del Metro cuenta con el primer bus articulado, equipado con esta tecnología, que circulará entre las paradas de Aranjuez y Universidad de Medellín. Este bus, 100% eléctrico, tiene una capacidad para 160 pasajeros, 33 de ellos sentados. El vehículo se carga de energía durante tres horas aproximadamente y puede recorrer hasta 280 kilómetros con una única carga. La inversión fue de 1.900 millones de pesos que fueron aportados por el Metro y EPM. Medellín avanza en la recuperación de sus vías. Además, algunas de las intervenciones realizadas son Calle San Juan, entre las carreras 84 y 92, que ahora luce como nueva. Allí fueron recuperados 5,5 kilómetros por cada carril. La vía hacia el corregimiento Santa Elena fue intervenida en un trayecto de 4 kilómetros por cada carril, beneficiando a cerca de 295 mil personas. Otras intervenciones, como la del anillo bidireccional de la carrera 80 y en la avenida Las Vegas, ya tienen avances superiores al 80%. En total, durante 2018, en Medellín serán intervenidos y mejorados 20,7 kilómetros por carril en diferentes vías, por parte de la Secretaría de Infraestructura, con una inversión cercana a los 102 mil millones de pesos. Estás viendo Federico Cuenta con Bobos. Salir es encontrar un apretón de manos en donde cabe el mundo. La tienda en la que no hace falta decir que necesitas. El niño que fuiste y que todavía juega en el barrio. Salir es darse cuenta de que Medellín está llena de ciudadanos como vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Pero si estás muy linda, ¿cómo así? Venga, por acá que estábamos hablando con una amiga que nos encontramos, alcalde. Vea pues este personaje. Qué personaje, ¿no? ¿Cómo te llaman? María Lía Uribe. Ay, doña María Lía, tiene una energía alcalde. Todo el día trabajando y vea la todavía tiene energía. Sudando, pero aquí estoy. Un gusto, María Lía, ¿oíste? Muchas gracias. Allá la están viendo en la casa, en televisión. Ay, ¿cómo así? Claro, ¿y qué crees yo, pues? Ay, bendito. ¿Era por radio o qué? Ay, yo no sabía. Yo venía con una amiga y entonces yo pregunté al señor agente de la policía, ¿qué va a ver? ¿Va a hablar del alcalde? Y yo, sí, ah, no, mi hija, vaya si se quiere, pero yo me quedo. ¿Y ya la mandaste? Ya se fue, porque tiene muchas vanillas, yo no tengo... ¿Y te dejó tirada? Y me dejó tirada. O la dejaste tirada. Yo la dejaste tirada. Pues bueno, aquí vamos a estar un rato, María Lía, con el alcalde, hablando de una nueva campaña, una campaña maravillosa que yo sé que también te debe impactar bastante, ciudadanos como vos, ciudadanos como doña María Lía y como tantos que hay en la ciudad, alcalde. Vos has visto que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, nosotros reflexionamos en la administración en temas de cultura ciudadana y siempre se muestra es cuando alguien hace algo mal hecho, pero nunca se muestran las cosas, es cuando tenemos acciones positivas, ¿cierto? Sí, señor. Entonces lo que uno quiere es como en la casa, que lo regañan a uno es por lo que hizo mal hecho, pero no por todo lo bueno que hace uno, ¿sí o no? Una cosita así que la chiquitita. Exacto, entonces siempre es en vez de resaltar las cosas positivas y lo que nosotros queremos con esta campaña que se llama Ciudadanos como vos es mostrar las acciones positivas desde el día a día de cualquier persona en la ciudad. Entonces muchas veces a la gente de las casas les llega lo que llaman las fotomultas porque por ejemplo pasaron un semáforo, pasó algo y siempre es como el dele y dele a lo malo. Pero nosotros lo que dijimos es y yo dije, bueno, ¿y cuánta gente cumple las normas? Es la gran mayoría. Y nunca se les visibiliza, no se les dice nada. Y hoy empezamos a entregar esto que se llama la foto oculta. Llega así, si la gente la ve, es pues como el mismo formato de la fotomulta. Cuando le llega la foto oculta es con una carta de agradecimiento donde lo que dice es, la Alcaldía de Medellín te informa que ha sido seleccionado para recibir este reconocimiento por contribuir a la construcción de una movilidad más amable y segura para todos. Te invitamos a motivar a otros ciudadanos como vos a proteger la vida en la vía. Los ciudadanos de Medellín constantemente están construyendo a la convivencia y a la cultura ciudadana. Esas son historias que vale la pena contar. Si conoces a otro ciudadano como vos, te invitamos a compartir su historia a través de tus redes sociales utilizando el hashtag numeralculturaciudadana para que juntos reconozcamos a los ciudadanos que a diario construyen convivencia y cultura ciudadana en Medellín. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y atrás le llega pues la... Foto oculta. La foto oculta. Entonces aquí, por ejemplo, le llegó ahorita a Ángela María Wolf. Yo fui al apartamento de Ángela hoy. Abre cárcelo. Fui y se lo entregué. Este es Ángela, este es el carro de ella. Y el tema era el buen comportamiento, cómo había un trancón. Y ella paró y dejó pasar a la gente para ceder el paso y contribuyó en la vida. Entonces lo que le decimos es felicidades. Tienes una foto oculta. Te encontramos contribuyendo a la movilidad segura. Entonces no siempre es reprimir, no siempre es señalar lo malo, sino al contrario, vamos a empezar a mostrar las cosas positivas. Si vos tenés un vecino que hace bien las cosas, que es respetuoso. Vos le tenés que decir al otro día, ¿sabes qué? Muchas gracias por hacer bien las cosas. Gracias por respetarme, gracias por todo lo otro. Que entre todos empecemos a mostrar lo positivo y sentirme orgullosos de lo que somos. ¿Sí o no? Un poquito complicado lo de los vecinos, oye, pero bueno. Sí, claro. Entre todos nos vamos sumando. Entre todos nos vamos sumando, pues. ¿Vos, tú dónde eres? Yo vivo en Bello, en la hora de dormir. Que se volvió, pues en Bello, no sé, qué pasa con el espacio público. Allá hay motos, allá va a salir uno y no tiene por dónde. Bueno, muchas inconvenientes. Hay que ir mejorando siempre cositas en todas las ciudades, listo. Vamos a seguir nosotros contándole a la gente entonces la campaña. Y gracias por el saludito. Bueno, querida, un gusto conocerte. Que vaya a descansar, tan bella. Gracias. Que esté muy bien. No va a sentar a escuchar. Tan bella, pues. Chao, chao. Bueno, alcalde, aquí estamos con esas personas que han hecho posibles, pues, de esta campaña tan maravillosa con la secretaria y también con el subsecretario. Doña Lina, ¿qué más, querida? Santi, ¿cómo estás? ¿Qué más va? La Lina, pues, que es la secretaria de Cultura, que no necesita aprentación. Y Santiago Silva, que es el subsecretario de Cultura, que han hecho un trabajo también espectacular. Claro, yo ya estuve contando un poquito de la foto oculta. Vamos a tratar de hablar más nosotros, que Vanessa está como jodida. Hoy tenía ganas de hablar, pero me dijo que no, que me cuidara. No, y hace un esfuerzo. Póngame un puñuelito aquí en la boca a ver si nos habla también. Hablemos de esto maravilloso, secretaria. Vamos a hablar de este tema de cultura ciudadana. Entonces, arranca Lina, luego le damos la palabra a Santi. Y esto no lo estábamos soñando, Vanni. Arrancar con esta estrategia, porque no es una campaña solo de poner dos, tres valles y ya. Es una estrategia en términos de cultura ciudadana y mostrar acciones positivas de cada uno de los ciudadanos. Sí, alcalde, la verdad, pues, Iván, es un tema que le venimos trabajando desde hace muchísimos meses. No es una campaña que va a durar seis meses, sino que esto es un tema de transformación cultural. Y eso toma tiempo. De varios años. Esto va hasta el final de la administración y ojalá la ciudadanía se apropie de ella para que pueda tener una continuidad inclusive después de eso. Creemos que tenemos una estrategia hermosa, muy bien sustentada teóricamente, con unas acciones que ya Santi les va a contar un poquito más a fondo, territoriales muy potentes. No es un tema únicamente publicitario, que eso también es muy importante. Nosotros somos la Secretaría de Cultura Ciudadana, por ende, era muy importante para la administración y desde el plan de desarrollo, este era un tema que está completamente transversal y creemos que vamos a poder entregarle a la ciudad, pues, una estrategia supremamente potente que le va a llegar a todos los territorios, porque tenemos acciones en todos los territorios de la ciudad, en los corregimientos, en los barrios, todo tipo de experimentos sociales, que es como en lo que se basa esta estrategia que las vamos a ir contando y se las vamos a estar comunicando, pero la verdad, pues, creemos que por primera vez también vamos a hacer un ejercicio tan claro de una estrategia de cultura ciudadana, así que realmente felices, felices con este tema, queremos que la gente la conozca, empiece a seguirlo en las redes, que se apropien de este tema, porque realmente es un tema de beneficio colectivo, aquí sí hacemos y logramos cambios culturales, es en pro de toda esta ciudad, que además es una ciudad maravillosa, y lo mejor que tiene Medellín, que también lo menciona mucho el alcalde, definitivamente es la gente y por eso en esta ciudad se pueden hacer cosas como esta. Hay un elemento puntual ahí, alcalde Ivanesa, y es, digamos que a veces nos concentramos mucho en resaltar las cosas malas que suceden en la ciudad, eso pasa, digamos que es natural, hay cosas que hay que reconocer, que hay que asumir, que hay que trabajar, pero... Y sabe que a mí hasta la Universidad de Medellín cuando estaba estudiando periodismo que lo que era noticia y lo que vendía era lo negativo, ¿cierto? Y nos crean eso también desde los medios de comunicación y no, hay historias positivas por contar de personajes como estos que son normales y reales y que están en el día a día. Y hay un lío ahí, es que se vuelve como lo que la gente ve, se termina convirtiendo como en algo normal, que ocurre muchísimo, y eso es muy injusto con todas las cosas que suceden constantemente, que son positivas. Entonces, la estrategia nace de la necesidad que vemos desde la alcaldía, pero en la ciudad, de reconocer todas las acciones cotidianas, porque los ciudadanos de Medellín lo hacen todo el tiempo, constantemente, en cada esquina, en cada barrio, están contribuyendo a la cultura ciudadana, cuando le dan la vía al peatón para que cruce por la cebra de forma segura, tranquilo, cuando depositan y disponen la basura en los lugares que son, cuando le bajan el volumen a la música para no molestar a los vecinos, son cosas muy pequeñas. Cuando recueben las veces de las mascotas. Hay un montón de cosas que son muy pequeñas, que la gente a veces termina como subestimando, pero son potentísimas, y lo que queremos es empezar a resaltar todo eso. Es que cuando hablamos, alcalde, de los pequeños actos, no, son actos positivos, ni pequeños ni grandes, todos son actos positivos que contribuyen a la convivencia. Y lo que queremos hacer es visibilizarlos. Entonces, no siempre es que el que hizo la cosa mal hecha, no, venga, mostremos, es el que día a día contribuye. Y vuelvo y digo, nosotros lo hemos dicho, no es un tema entre bueno y malos, o sea, ciudadanos, y lo que queremos es siempre todo. Mira, y arranco pues, o sea, alguna vez en mi vida yo he hecho alguna embarrada en el carro, o me llegué a pasar un semáforo en rojo, o me parqué mal, o pasó algo, y eso no lo hace un día para otro un mal ciudadano. Lo que decimos es, venga, tengamos más conciencia de que cada acto de nosotros contribuye a que la ciudad sea mejor o peor. De eso depende de nosotros. Entonces, lo que yo tanto digo, Medellín es más que alcalde. Medellín somos dos millones y medio de ciudadanos, dos millones y medio de personas que vivan en esta ciudad, que depende de la actitud, es simple, es del día a día, si la hacemos mejor todos los días. Levantarse, saludar al vecino, respetar, que si tengo un perro no voy y le dejo entonces el regalito del perro ahí al lado del vecino, que si quiero hacer una fiesta la hago con volumen moderado. Y hay un acto tan bondadoso y que se nos olvida a los adultos, sobre todo el de sonreír, estar bien, sacar arrugada, haciendo mala cara a toda la que tengas. Sí, ponerle cara a buena cara, sí, porque es que eso pues hay gente que aburre un payaso. Y aquí lo que yo he dicho es que hay que quitar esa amargura muchas veces que existe por muchas razones. Siempre pueden existir motivos por el cual digamos estoy triste o estoy bravo o algo, pero también siempre existen motivos para decir estoy contento por esto, tengo que dar gracias por esto, tengo que agradecer la familia que tengo, tengo que agradecer lo que me ha habido, muchas cosas. Entonces, lo que estamos invitando a través de esta campaña y esta estrategia de ciudad, de ciudad, esto no es solo de la alcaldía, esto es de ciudad, donde digamos, venga, entender que las acciones simples son las que terminan haciendo que Medellín sea lo que es y sea mejor. Saludar, respetarnos, no agredir al otro. Lo que hablábamos ahora con Ángela María Wolf, íbamos a su casa, hablábamos con su esposo y esta Ángela María pues yo no la conocí y llegamos allá. La tranquilidad de Ángela María decía, no, es que es lo normal, ella habla tranquilo, decía, lo que hay que hacer es darle paso al otro, uno a uno, uno a uno, todos cabemos. Y eso se trata, pero todos podemos hacer. Y resaltar sobre todo una cosa ahí, alcalde Iván, es el poder del ejemplo. El poder es potentísimo, digamos que todos cuando salimos a la calle estamos como copiando lo que los demás están haciendo. Se vuelve contagioso. Se vuelve contagioso, entonces si empezamos a visibilizar las acciones cotidianas que son positivas, pero además como cada individuo, cada ciudadano se monta en el cuento de dar esos ejemplos pequeñitos, eso puede movilizar a la ciudadanía, cosas muy potentes. Secretario, alcalde y también pues a Santiago, ustedes además están haciendo algo maravilloso, pero quiero que nos amplíen un poquito más y es hablar de las comparsas. Me dice Juan Guillermo también que tengo acá un monitor en donde también se ven, bueno, esas son las entregas, es el video, alcalde, la entrega de la foto oculta. Ah, venga, pues vamos a ver. Venga para que la veamos. Ahí están, ustedes quedaron y plagando. Ahí es cuando vamos llegando, ¿sí o no? Ahí está el alcalde contándole a toda la gente a través de sus canales. Ahí es cuando le vamos a llevar ya la... Esto fue espectacular porque la gente no espera que nadie llegue a felicitarlo por nada. Algo importante de la foto oculta es que las foto oculta son reales, nosotros salimos a la calle con fotógrafos y tomamos las fotos de la gente haciendo las acciones. Por ejemplo, pues, está mal. Ángela no sabía que yo iba, por ejemplo. ¿En serio? Ángela no sabía. La cara de asombro. Ese es el esposo. ¿Y qué le dijo alcalde? No, pues, buenas tardes. Ay, ay, qué tal. No, me di a mí, me llamó Ángela. Mira, ay, ay, ay. Ay, tan bella. Ay, ay, ay. Él le estaba explicando, pues, Ángela, en qué consistía. Ay, qué hermosa. Mira cómo mira el esposo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Muy bien, alcalde. Te hablaba muy tarde. No, más querida Ángela. Divina, divina. Y muy querida usted también, alcalde, de ir a entregarle la foto oculta. No, yo feliz. Divina. Ay, se está viendo así. Ciudadanos como vos. Hay muchos, muchos ciudadanos como vos en la ciudad. Y el mellín está lleno de ciudadanos como vos. Así es. De eso se trata. Cuénten más cosas puedes, Santi. Lo de la comparsa. Ah, bueno, comparsa. Bueno, es que lo bonito de toda esta estrategia es... Ay, hay que hablar de la encuesta también, que eso es muy importante. De todo. Y la tienda de la confianza que la tenemos allí, alcalde. Ahorita se las mostramos también para que la gente... Y tenemos videitos de la tienda de la confianza. No, la tenemos allí... En vivo en directo. Este video, ¿qué es? Cuéntenlo. Este es de comparsas. Comparsas, ¿cómo funciona? Lo que hacemos es una puesta en escena en donde unos actores cruzan, por ejemplo, por la cebra, en este caso. Y cuando los conductores paran, pues tienen ahí una puestecita en escena y luego los felicitan, les dan las gracias, toman una foto. Lo que queremos en este caso es, en vivo, tomar a los ciudadanos haciendo acciones positivas y haciendo un ejercicio de reconocimiento y agradecimiento. Llegar a todas las cuadras. Llegar en todos los lados de estas comparsas. Arrancamos esta semana a hacerlos en la vía. Seguro que se las van a encontrar. Van a estarse moviendo por toda la ciudad. Van a estar en pasos peatonales ayudando a que los peatones crucen y felicitando y agradeciendo a los conductores que dan paso. Pero también van a estar acompañando el pago de impuestos a tiempo, la disposición correcta de basuras. Un montón de comportamientos que son muy positivos para la ciudad y que queremos agradecer y felicitar. Maravilloso. Yo quiero eso. Ya estoy pasando más. No, alcalde, sí. Mira, están escuchando a las dos alcaldes. Están escuchando a los ciudadanos con los testigos y a nosotros. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y seguir fomentando nuestra cultura ciudadana. ¿Qué más videos? ¿Qué otros videos tenemos ahí? Tenemos el video de la señora del parque de Belén. Yo quiero que pongan ese con sonido y que la gente lo escuche. Vamos a explicarlo y lo ponen. Entonces, si quieren, van buscando el de la señora del parque. El experimento de basuras. En el cual una persona va a ver que deja un paquete. Es un actor. Pero la otra gente no sabe nada. Y miren cómo reacciona la gente cuando alguien tira un paquete. Pongámosle volumen, por favor. Pues yo acabo de saber de eso. Pues te dije que estaba ahí cuando salí y no me hiciste caso. No, 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 yo no sé, yo no sé. Voy para la casa más bien. Amigo, amigo, amigo. Se le cayó. ¿Qué? Dame un segundo. Chivo, ¿qué? Amigo, se le cayó esa bolsa de basura ahí. No, yo la puse ahí. Es que ahorita pasan barriendo por acá. No, señor, vea, aquí está la camiseta. Una zona donde hay niños, donde hay adultos mayores. Pero es que eso no tiene nada sucio. Esas son cosas reciclables. De todas maneras de la basura, porque si lo ven a usted tirando. Se la voy a entregar a él para que él la bote donde debe ser, claro. Pero esto le sirve al recuperador. Échelo ahí, que el recuperador, ellos vienen a buscar ahí. ¿Sabe qué me extraña? La presentación suya tan bonita. Sí, muchas gracias. No tiene cara de ser un atarván de la calle. No, yo no soy un atarván. Pero esto, esto que usted está haciendo, es que es un atarván. Ese es el comportamiento de un atarván. Tenemos unas canecas, vea lo fácil que es llegar y echarla ahí. Sí, no, más bien se lo va a llevar a un señor que hay por allí. Ah, si es ropa o alguna cosa, es que a quien regalase. Pero nosotros no permitimos eso. Sí, porque si no, entonces todo el mundo empieza a tirar las basuras. No, y no solo el parque, sino que la gente también cree. La calle, sí, cualquier parte. ¿Cómo era la casa, imagínese? Una cosa, porque la gente en el contexto de esto, la persona, mejor dicho, el único que sabía que estaba haciendo grabado era, por supuesto, el actor. Que es la persona que dejaba el paquete y la basura en la calle, el resto de los ciudadanos, como cualquiera que pueda ver esto. Y la señora, ah, no, me imagínese, pues, o sea, y como decía ella, nosotros aquí no permitimos eso. Me calda, es la apropiación. Y de la otra gente, como le decía, y le decía a los llamados de atención. Tenemos otro video, ¿cierto? El de los libros, ¿lo tenemos o no? Deberíamos que no estaca el calde. No, el de los libros no lo trajimos, pero vamos a ir mostrándole a la ciudad alcalde. ¿Cuál otro hay acá? No, hacemos estos tres y tenemos comparación. Tenemos, ¿sabe qué tenemos? Algo muy bonito también, que son las estadísticas. Porque es cuando hablamos del comportamiento de la gente y las encuestas, la última encuesta que arroba estos resultados y de ahí yo creo que también nació esta campaña de visibilizar a las personas, porque muchas veces estigmatizamos y decimos, no, eso es un montón de gente. Y después cuando vemos estos números que son reales, nos damos cuenta que no es así. Es importante que la gente, Evane, que ya que lo menciona, sepa que esto pues no, porque a veces a la gente se le dificulta creer estas cifras. Y esto sale todo de la encuesta de Cultura Ciudadana. ¿Y dónde están las cifras? De cifras reales. Ahí ya las vamos a tener. Que ya las vamos a mostrar. Juan, y si nos ayudan desde el máster, porfa, con la encuesta, ahí está. Cuenten estas pues ustedes, a ver. Con las cifras lo que hemos hecho es construir las piezas, las piezas que se van a encontrar los ciudadanos en redes, que están viendo las vallas en este momento, que van a ver en las piezas, que van a estar moviéndose, tienen como cuenta la encuesta de Cultura Ciudadana, son todas cifras validadas, claras. Esta, por ejemplo, habla de la disposición que tiene la gente en Medellín a dialogar para resolver sus problemas. Ocho de cada diez personas por la encuesta de Cultura Ciudadana están dispuestas a dialogar para resolver un conflicto de forma pacífica y conversante. Y ahí recuerdo algo. Miren que en el tema de homicidios, el 30% de los homicidios en la ciudad de Medellín son por problemas entre vecinos, familiares y amigos, personas conocidas, que en vez de sentarse a dialogar, de no hacer algo que le choque al otro, ofenda al otro, termina muchas veces con la pérdida de la vida de familiares y de amigos y personas conocidas. Entonces la invitación de nosotros es, si se puede, vamos a dialogar y vamos a respetarnos. Esta otra... Este otro dato es muy potente, alcalde. En Medellín seis de cada diez personas se sienten orgullosas del centro. El centro tiene un montón de retos y requiere un montón de asuntos, pero la mayoría de los ciudadanos están dispuestos y están orgullosos de lo que sucede allá. Y yo creo que se va a tener un cambio de número cuando nos abroquemos del centro. Después de toda la intervención física y cultural y social se va a notar también. Sí, señor. Este es clave. Seis de cada diez personas se mueven todos los días en Medellín en transporte público. Muy bien, esa me gusta. Y es muy importante por el aporte que hacen al medio ambiente, pero también porque es la forma como se están moviendo. Y también nos parece importante dar ese dato para que la gente vea que se puede mover el transporte público. Nueve de cada personas se sienten orgullosas de la ciudad. Este dato es potentísimo. Este dato es muy importante también. Este es patrimonio que tenemos en la ciudad con el que podemos trabajar mucho. Sigamos. Este es muy bonito, alcalde. El año pasado la Secretaría de Movilidad, alcalde, hizo más o menos 30 mil exámenes de alcoholemia en operativos de control de la ciudad. Y el 95%, 95 de cada 100, no habían consumido alcohol. Eso quiere decir que solo el 5% de la gente había consumido, tenía algún tipo de comparendo. Ahora que la mayoría de la gente. Un 5% de personas que se hagan consumiendo alcohol a la calle es mucho. Con una sola basta para que pase algo grave. Pero entonces es la forma como se pueden mostrar las cosas. Solo nos dedicamos a mostrar es el que lo hizo mal. O mostramos también que 95% de las personas cumplen la norma, se cuidan y cuidan a los demás. Ese es el enfoque positivo que nosotros queremos mostrar. Para que todos sigamos ese ejemplo. Que los que no lo están haciendo, alcalde, se unan a la gran colectividad de gente. Así es. En Medellín, 8 de cada 10 personas han visto a ciudadanos solidarios en la vía, así como vos. Era el caso ahora que estábamos hablando de Ángel. En Medellín, 8 de cada 10 personas pagan los impuestos porque lo consideran un deber ciudadano, así como vos. Y gracias a eso se hacen las obras, se hace la inversión social y es gracias a que la gente tiene sentido de pertenencia por la ciudad. El tema de los impuestos alcalde en Medellín es un tema excepcional. Aquí se pagan impuestos como en ninguna otra ciudad y eso también da cuenta de la confianza que tiene la gente, de las inversiones que se hacen desde el sector público. Confianza ciudadana. El tema de los impuestos, exactamente. Perfecto. Sigamos ahí. Esa es la última. Bueno, habían otras pues allá para irlas mostrando ya estos días. Hay un montón, pero es que hay muchas cosas para mostrar. Realmente son muchos los actos positivos que hay para contarle a las personas de ciudadanos como vos, ciudadanos como vos, ciudadanos como vos, ciudadanos como vos. Ciudadanos como todos. Medellín es una ciudad en la que se pueden hacer todo este tipo de iniciativas. Le contábamos al alcalde que el fin de semana vamos a estar también en la Comuna 1 con la Caravana de la Convivencia, que es otra acción importante que vamos a tener con esta estrategia. Y es llegar a esos polígonos o a esos espacios donde hay bastante problemáticas de diferentes tipos y cambiar esos contextos. Porque cuando uno cambia un poco el contexto se cambian mucho los comportamientos. Entonces vamos a hacer eso todo el año también porque de nuevo esto no es una campaña publicitaria con un tiempo corto de duración, sino que vamos a estar todo el año, todo el año visitando también como nos lo ha enseñado el alcalde y como es el estilo de esta administración en la calle. Y es que además hace parte el plan de desarrollo, la cultura ciudadana y de esto yo creo que se van a desprender todas las raíces. Ahí está, este es el eje del plan de desarrollo en este sentido y es lo que queríamos explicar muchas veces. Se habla muchas veces de cultura ciudadana, pero se había enfocado siempre mucho en el tema del fortalecimiento de la agenda cultural. Entonces la agenda cultural es muy importante y en Medellín la hemos fortalecido. Es más, el presupuesto de la Secretaría de Cultura es muy superior a los presupuestos anteriores de otras administraciones y es un histórico en la ciudad. Pero además hoy le estamos dando fuerza no solo a la agenda cultural, sino ya es cultura ciudadana, que es lo que en última hace una ciudad. ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea diferente? No es solo si tiene o no montañas, no es solo si tiene o no tiene metro, no es solo dependiendo del transporte público, es cómo es la gente, cómo se comporta la gente con su ciudad. Eso es lo que marca la diferencia de una ciudad y eso es lo que la hace que sea mejor. Entonces, si esta ciudad es maravillosa, si esta ciudad la gente la quiere, ese dato es muy revelador. 9 de cada 10 personas nos sentimos orgullosos de Medellín y de nuestra ciudad. Pues eso ayuda también a que si la queremos, la cuidemos. Pero es donde yo vuelvo y hago el llamado a la ciudadanía. No es solo decir, sí, yo quiero a mi ciudad, pero entonces me porto mal con el vecino. Hay que demostrarlo, el amor hay que demostrarlo. Pero entonces no cumplo la norma, no, venga, si usted quiere a su ciudad, vamos a hacerla cada vez mejor y vamos a lograr que no sea 9 de cada 10 personas, sino que 10 personas, 10 de 10, nos sintamos orgullosos de la ciudad. Y sobre todo que la pregunta de nosotros es, y la devolvería es, nos sentimos orgullosos de nuestro comportamiento con los demás y con la ciudad. Ahí es donde tenemos que evaluar, ¿quién dijo que saludar duele? Saludar no duele. Y la importancia de un saludo, la importancia de un saludo, la importancia de una sonrisa, de una buena actitud, de un respeto a los demás. Bueno, ahí está el tema, ser amable con los demás. Yo los invito al canal. Hay una regla de oro y es, nunca le hagan algo a alguien que no le gusta que le hagan a usted. Una regla de oro. Y eso es lo que hay que aplicar. Y volteemos al canal, hágale al otro lo que usted quiere que le hagan, salúdelo, pues todo, todo lo que sea positivo. Yo les tengo una invitación, hagamos una pausa y ya vamos a conocer la tienda de la que tanto hemos hablado y le explicamos a la gente en vivo en directo. La tienda la tenemos acá, acá hay una tienda, ya ha estado ahí todo el día. Ha estado ahí toda la tarde. Sí. Vamos a ver cómo nos ha ido. Ahora contamos qué es la tienda y vamos. Listo. De una. Ya volvemos. Estás viendo Federico cuenta con Bobos. Ya, ya, ya. Es que me quiero comer todo esto. Quiero tener una tienda de esas. Claro, es que la idea es el alcalde. ¿Estamos bien? Y además, ¿sabe qué es lo bueno? Que cuando uno tiene una tienda así, uno autoservicio y tranquilo, no hay que esperar a que le devuelvan, uno ya sabe que, mire, acá están las indicaciones. ¿Venga, alcalde? Venga, pueda ver. Mientras yo voy escogiendo cómo va a llevar. Bueno, vamos a contar, que yo no sé si alcanzamos a contar ahorita dónde estamos. Sí. Estamos al lado de la estación Poblado del Metro. Listo. ¿Qué es esto? Esto hace parte de uno de los ejercicios de cultura ciudadana en términos de comportamiento ciudadano de Medellín. Está lleno de ciudadanos como Bobos. Esto se llama la tienda de la confianza. Además, el nombre, pues, es espectacular. Pero fue mentira. ¿Qué encuentra la gente aquí en esta tienda? Entonces, usted encuentra, primero, que no hay quien la atienda. Eso es lo primero que usted encuentra. Que la plata está a la vista. Que esto se maneja solo. En la canción duplica. Entonces, aquí lo que hay es, usted encuentra aquí, esa tortita, encuentra platanito, encuentra rosquitas, chicharrón, paraunis, de todo. Y encuentra un cajoncito donde están unos billetes y unas monedas. Entonces, vamos a leer las reglas. Dice, Medellín está lleno de ciudadanos como Bobos. Instructivo de la tienda de la confianza. Dice, sabemos que Medellín está lleno de ciudadanos como Bobos. Capaces de mirarse a los ojos y descubrir en los demás la fuerza para construir una ciudad en donde todos podemos soñar juntos. Bienvenido a la tienda de la confianza. Primero, ¿qué quieres? Elige lo que desees y tómalo. Así de fácil. Elijo. Así de fácil. Elijo. Vamos haciendo la demostración. Segundo. Yo quiero ya. ¿Cuánto cuesta? Cualquier producto que escojas vale mil pesos. ¿Cómo pago? Si tienes el valor exacto, depósitalo en el espacio marcado. Si pagas con un valor mayor, toma de allí mismo tú de vuelta. Cuatro. Disfruta tu compra y cuéntale a los otros que en Medellín cada vez más ciudadanos están dispuestos a confiar en el otro, así como Bobos. Gracias por honrar esta confianza y ayudarnos a soñar la ciudad que queremos. Este es un ejercicio espectacular. Esto ha estado durante varias horas acá. No hay quien lo atienda, no hay quien lo vigile. Y cuando se viene a ver el resultado de cuántos productos hay, cuántos quedan, pues las cuentas dan. ¿Aquí cuánta plata hay en este momento? Estamos hablando de 14 mil en billetes y en monedas tenemos, aquí tenemos 14 mil, 15 mil, 16, 17 mil, 17 mil. O sea, la gente ya cogió 17 productos ahorita. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos también a coger los de nosotros. Es la parte feliz de la moneda. ¿Sí o no? Yo tengo aquí, acá hay 5 mil pesitos. Venga, pues a ver. Ahí, va a invitar. ¿Brownie o qué? No, esta porque uno enfermito como es. Yo sí, brownie. ¿Ustedes qué quieren? Yo voy por esta alcalde. Ustedes cara de chicharrón. No, yo voy por esta alcalde mejor. Pero vea que nos sobra uno, entonces yo me como. Y se lo da otra persona. Qué belleza. Entonces, a mí la verdad. Entonces, ya bueno, otra de estas y ya. Vea, otra de estas. Pero miren, realmente lo importante es que es en los seis puntos de la ciudad donde hemos tenido la tienda, cuando se ha ido a revisar específicamente cuántos productos hay, cuánta plata hay, todo casa. O sea, no hay descuadre de caja. Tan bueno. Nos sobraron mil pesos. Gracias a los ciudadanos, gracias por ese buen comportamiento y es un tema de confianza. Entonces, mire que sí podemos, ¿sí o no? Aquí no hay quien vigile, quien grave nada. Solo en este momento. Bueno, ¿y dónde más van a estar esos puntos? Porque yo sé que muchos antojados, como yo, ciudadanos como vos y como yo de antojados. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a arrancar. Sí, arrancamos en la Alpujarra. Tenemos en la sede del CAMP, en Plaza de la Libertad, y vamos a empezar a abrirla por toda la ciudad para hacer. Y esto va a estar levantando información que vamos a estar compartiéndole a la gente. Ay, qué bueno, me encanta. Felicitaciones. No, de verdad, muchas gracias por ese trabajo. Felicitar a Lina, a Santiago, que vienen trabajando le hace mucho rato. Teníamos la insistencia de decir, necesitamos un proyecto dirigido a cultura ciudadana, a cambiar los comportamientos. O sea, que todos tengamos comportamientos positivos por la ciudad. Sí se puede lo que hemos dicho, no solo el regaño, no solo, es que usted lo hizo mal, es que no. ¿Cómo le decimos? Disciplina positiva. Disciplina positiva. Vamos a mostrar lo bueno, vamos a contagiarnos de las cosas positivas y buenas. ¿Y saben qué estaba diciendo hace poco? Que en las redes sociales, últimamente, las noticias que más se están compartiendo son las positivas. Ah, pues qué tan bueno. Y eso ya es un indicador que nos da una esperanza y un aliciente. Pues para nosotros como periodistas también, y también para los ciudadanos que cada vez quieren consumir historias positivas. Claro que sí, Bane. Bueno, Bane, muchas gracias. Bueno, ya nos vamos bien. Que te alivies. Muchas gracias. Y mañana nos vemos a las seis y media. A las seis, mañana. A las seis y media. A las seis empezamos. Usted puede llegar cuando usted sea alcalde, su agenda. A las seis de la mañana empezamos con el nuevo formato de Noticias Telemedellín AM. De seis a ocho de la mañana. Ya, ya vamos a estar listos. Claro que sí, hablando de esta campaña. Muchísimas gracias y otras cositas. No, gracias a la ciudadanía, gracias a los ciudadanos. Aquí lo más importante es la confianza ciudadana, la cultura ciudadana, lo que tanto reforzamos. Y si podemos, vamos a hacer entre todos que esta ciudad cada vez sea mejor. Así es. Gracias a todos. Muchas gracias. De verdad. Listo. Listo.